En la fría región entre Marte y Júpiter orbitan millones de cuerpos alrededor del Sol, pedazos remanentes de un planeta que nunca llegó a ser. Estos objetos, desde partículas de polvo hasta planetesimales de 900 kilómetros de diámetro, podrían ni enterarse de la existencia de los otros, si no es porque, de vez en cuando, sus caminos se encuentran. Y tras colisionar, pedazos más pequeños, ahora conocidos como meteoroides, salen disparados hacia las órbitas de otros planetas. La Tierra, ubicada a 329 millones de kilómetros de distancia aproximadamente, no está exenta de recibir a varios de estos bloques celestiales. Era la una de la mañana del 8 de febrero de 1969, cuando una bola de fuego blanqueazul iluminó el norte de México a su paso por el firmamento, despertando a los habitantes del pueblito de Allende, Chihuahua, al explotar en miles de pedazos que llovieron por doquier en la región. Este visitante inesperado, proveniente de un meteoroide del tamaño de un automóvil y del peso de un elefante asiático, entró a la atmósfera terrestre a una velocidad de 15 kilómetros por segundo y dio a los científicos material suficiente para seguirlo estudiando hasta hoy en día. Y es que la caída de este meteorito, al que bautizaron Allende, coincidió con la mera emoción de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este enviado celestial contenía pistas que ayudarían en las siguientes misiones, entre las cuales se encontraba Apolo 11, que en unos meses llevaría al ser humano por primera vez a la Luna. Desde entonces, cientos de pedazos del meteorito han sido recolectados, estudiados y han dado lugar a más de mil publicaciones científicas, por lo que también se le conoce como el meteorito más estudiado de la historia. ¿Pero qué tiene Allende que lo hace tan atractivo para los científicos? Pues resulta que este meteorito es lo que se clasifica como una condrita, es decir, que no ha sufrido ninguna modificación desde que se formó, no como los planetas u otros objetos celestes que se fusionaron y diferenciaron durante la formación del sistema solar. En cambio, las condritas contienen cóndrulos o cóndros, esferas milimétricas de material incluso más antiguo que el Sol. Además, Allende es una condrita carbonácea, o sea que contiene compuestos a base de carbono. Tiene formas estables como el fulereno o aminoácidos, bases esenciales para la vida. La diferencia respecto a otras condritas carbonáceas es que nunca se había podido recuperar tanto material como en el caso del meteorito Allende, el cual se recuperaron hasta más de dos toneladas, cuando otros casos solo se recuperaban gramos. Es decir que, si ni siquiera tener que salir de la Tierra, nos había llegado una caja del tesoro que contenía los elementos necesarios para entender la evolución del sistema solar y el origen de la vida. Casos como el de Allende nos recuerdan que no siempre es necesario montarnos en un cohete para descubrir asteroides que nos den pistas sobre nuestro pasado y que, con un poco de suerte, algunos de ellos nos pueden venir a visitar. Claro, siempre y cuando no destruyan ciudades enteras. Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta. Y yo, Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. ¡Paneteando! Mis planetarios, les recordamos que este video es parte de una mega colaboración de youtubers de ciencia celebrando el Día del Asteroide. Por lo tanto, les recomendamos que vean los demás videos, específicamente el de nuestros compas, los astrofísicos en acción, en el cual nos van a hablar acerca de las clasificaciones y familias de los asteroides. Si los dejamos aquí, además, denle suscribirse por acá y denle like por acá. Nos vemos en la que sigue. ¡Gracias!